Fíjense que tener un empleo es una de las principales vías de sustento, integración social para las personas con discapacidad, pero para obtenerlo, su perfil ha de destacar respecto al resto, obviamente, de los candidatos. Tenemos aquí a mi querido, miren, Shikani, para saber cómo se logra esto, cómo se crea una marca personal, Shikani. ¿Qué es una marca personal? ¿Cómo están? Pues primero que nada... Felices de que estés aquí con nosotros. Sí, gracias, Mona. Sahit, qué gusto compartir contigo. Pues una marca personal, todos tenemos una marca, yo digo que todos somos una marca, porque siempre nos vendemos, ¿no? Si yo quiero algo, oye, Sahit, consígueme ahí para poder entrar al antro, no sé, tú que tienes mucho contacto con todos, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, mi marca personal me ha apoyado, primero para darme una imagen, ¿no? Y segundo, para poderme construir el perfil que quiero para venderme a otras empresas o a reclutadores, ¿no? Y por eso es tan importante que una persona con discapacidad sepa que tener una marca personal es importantísimo. La imagen de cómo queremos que nos vean. Yo, por ejemplo, soy partidario de, en una entrevista de trabajo a la que voy, decir, hola, soy Shikani y vengo porque soy licenciado en comunicación. Muchas veces me he topado con ejercicios de entrevista de personas con discapacidad que dicen, hola, soy fulanito de tal y tengo tal discapacidad. Y siento que ahí estamos tapando esa barrera de, ok, ¿cómo me quiero vender? ¿Por mis discapacidades o por lo que tengo para ofrecer a la empresa? Por tus capacidades, ¿no? Es correcto. Pero, por ejemplo, ¿cómo logras llegar a tener esa marca? Por ejemplo, yo, en temas legales, bueno, hay que ponerlo legal ante el Instituto de Propiedad Industrial, ¿no? Y después es buscar lo que a ti te defina. Por ejemplo, mi marca es, me define como tal, es mi nombre, Shikani. Está registrado. Está registrado ante el INPI. Y eso me define tal cual, ¿no? Y lo pongo en todos mis currículums, en lo que mando, todo tiene mi marca. ¿Por qué? Porque es lo que me distingue y con lo que me vendo hacia las personas y hacia las empresas. Y fíjate, con esto que nos estás platicando, y que las personas sepan qué puntos deben resaltar exactamente las personas con discapacidad al buscar un empleo. Exacto. Uno debe saber claramente a dónde va. Por ejemplo, si yo me vendo a Sale el Sol, oye, Sale el Sol, eres un programa de variedades. Entonces yo, como comunicólogo y como experto en temas de discapacidad, te puedo ofrecer esto. ¿Cómo ves? Y si voy a una empresa de helados, pues a ver a lo que voy, ¿no? Muchas veces se hace el currículum genérico, y no es nada más para personas con discapacidad, todo el mundo lo hacemos. Y no sabemos a dónde vamos, ¿no? Saber a qué empresa vamos y cómo vamos, ¿no? Oye, se habla mucho de la inclusión, de ser incluyente, pero ¿cómo nos podemos sumar a esta palabra? Lo primero es, yo siempre le digo a las empresas, a ver, no requieres tener una rampa o algo adaptado. Si quieres ser incluyente de entrada, darnos la oportunidad de la entrevista de trabajo. Eso es bien importante y es algo que no se nos da por la regularidad, no se nos da la misma competencia. Ok, si Zahid es más talentoso en mi puesto, que se quede Zahid, pero por el talento y por habernos hecho un filtro. No por lo guapo, yo ahí le ganaría, ¿no? Por ejemplo. Ah, no, obvio, obvio. Pero es eso, ¿no? Saber, tener esa oportunidad de destacarnos por nuestras capacidades, ¿no? Yo no me vendo con mi silla de ruedas, es lo que... Eso siempre está grabado. No me vendo con mi sillita, ¿no? No viene a decirle a nuestra productora Alejandra Lugoy, oye, Alejandra, soy Shikani, yo soy silla de ruedas, ¿no? No, 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 no. Oye, Alejandra, soy Shikani, tengo un producto rentable para ti y para el programa y para nuestra audiencia, ¿no? Sí, así es. Por supuesto, Shikani, estás aquí porque regresó el empleatón de Sal el Sol, ¿eh? Sí, hola. Que tiene el objetivo de ayudar a las personas con discapacidad a encontrar un empleo. Así que mándenos su currículum o si tienen una empresa y buscan personas, pues ahogan, aquí están muchas personas con talento. Sí, que se comunican. Y fíjense, al respecto tenemos una hermosa noticia, una nevería orgullosamente mexicana se comunicó con nosotros para compartirnos que tiene 50 vacantes para personas con síndrome de Down, por favor, manden sus datos a las redes de Sal el Sol para que los canalicemos con la empresa. Esto es, miren, solo el principio, vamos juntos a apoyar a personas con discapacidad en el empleatón de Sal el Sol. Ya tenemos personas que nos han mandado sus datos, ¿eh? Exactamente, miren, les vamos a compartir algunos de estos, miren, Sandra Clavería Medina dice Soy discapacidad motriz de nacimiento, licenciada en ciencias de la comunicación, maestría en psicología y busca trabajo en áreas de recursos humanos o redacción creativa, ¿no? Empezó bien, ¿cómo ves, Shikani? Claro, perfecto. También Raimundo Montero Navarro, 41 años, discapacidad motriz por accidente, técnico en computación, como capturista o asistente administrativo, busca trabajo. Eso es todo, mi buen Raimundo. Y Leslie Cangas Fernández, de 22 años, tiene síndrome dismórfico y es licenciada en psicología y busca un trabajo administrativo. Venga. Oye, qué buena onda, porque además hay que decir que este empleatón es específicamente para personas con discapacidad, solo para personas con discapacidad. Y yo quiero resaltar algo antes de pasar a lo siguiente, que gracias a Dar el Sol es que yo pude tener una semana de trabajo en Villahermosa. Saludos a la UJAT de Villahermosa Universidad Juárez Autónoma de Villahermosa, que me vieron aquí, ¿no?, en estas cápsulas que hago, y me permitieron estar con ellos y brindarles el apoyo de mis conferencias. Así que, sale el sol, es una bisagra bien abundante para generar inclusión en México. Y eso es lo que queremos, ¿no? De eso se trata, mi buen Chicani. Gracias, mi guapo hermoso. Gracias por todo. Te queremos. Jepa, el compromiso está ahí. Y a lo que sigue, ¿eh? A lo que sigue. Así es, mi Chicani. Gracias por estar acá. Gracias.